Una persona muy fuerte, como le dice Gustavo, un guerrero. Al borde del llanto, a través de una entrevista completamente en vivo, el hijo de Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, Ricardo González Jr. estaba confirmando que lamentablemente su padre había perdido la vida. Fue a través de una entrevista para el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante que ellos estaban realizando un enlace en vivo. Gustavo Adolfo le estaba preguntando acerca del estado de salud de Cepillín. Lo que nunca se imaginó es que Ricardo Jr. en ese momento acababa de recibir la noticia de que su papá ya no se encontraba con nosotros. Con sus propias palabras, Ricardo González Jr. mencionó Quisiera darles un buen pronóstico, pero me acaban de decir que acaba de partir mi papá. Tanto Jessica Hill como Gustavo Adolfo Infante se quedaron en shock. Ellos no podían ocultar la evidente sorpresa y el malestar que les causaba esta repentina noticia. Ellos se habían quedado sin palabras. Cepillín, este famoso payaso, que nos sacó más de una sonrisa a muchos de nosotros, ya no se encontraba en este mundo. Pero me acaban de decir que acaba de fallecer mi papá. Después de unos momentos los comunicadores lograron sobreponerse. Aún así, ellos no podían creer la noticia. Debido a esto, él quiso recordar cómo su padre fue un gran hombre. Y así fue como se refirió a él. Con sus propias palabras, Ricardo Jr. mencionó Era una persona muy fuerte. Hace 15 minutos, entramos cada uno a darle tranquilidad a mi papá. Hablamos con él. Había tenido un paro respiratorio. Y lo sacaron. Lo mejor era eso. Hablar con él. Decirle. Que ya no era necesario que se esforzara más. Porque ya no valía la pena. Ricardo Jr. comentó que la salud de Cepillín ya estaba muy deteriorada. Lamentablemente, le había comenzado a fallar el riñón. Aún así, este gran payaso quería salir adelante por toda su familia. Le quiso echar todas las ganas que tenía. El hijo de Cepillín contó que afortunadamente toda su familia se pudo despedir de él. Añadiendo. Yo hablé con mi mamá para que le diera fortaleza. Que le dijera que ya no se tenía que preocupar por su familia. Yo igual hablé con él y a los 10 minutos se relajó. O sea que sí nos escuchó. Sí nos hizo caso. Y ahora está con Diosito. Ricardo González Jr. también reveló detalles acerca del momento preciso. En el que su famoso padre se enteró que él también tenía una enfermedad terminal. Al momento en el que los médicos lo estaban interviniendo. Encontraron tejido afectado. Ricardo Jr. comentó que su padre les dijo. Pues sí, tengo, ni modo. De algo tenemos que partir, ¿no? En este programa Ricardo Jr. también platicó de la última vez que Cepillín pudo platicar con sus nietos. Ellos habían tenido una videoconferencia. Y en ese momento Cepillín les dijo. Hemos hecho muchas cosas juntos su papá y yo. Y ahora les toca a ustedes. El hijo de este famoso payaso comenta que en ese instante. Él sintió que su padre ya se estaba despidiendo. Aún así, él añadió que el momento más triste para la familia. Fue cuando Cepillín ya no tuvo ánimos. Él, al parecer, le dijo a su esposa que ya estaba agotado. Acerca de ese momento Ricardo Jr. comentó. Cuando le pusieron la mascarilla para que respirara mejor, se la quitó antes de entrar a terapia intensiva y le dijo a mi mamá. Estoy cansado. Como él había estudiado medicina por su odontología, a él no lo podías hacer tonto. Con esto, el hijo del intérprete de la canción, La Feria de Cepillín, hacía referencia a que el también actor sabía perfectamente lo que significaba que a él lo estuvieran intubando. No habían pasado ni siquiera 24 horas desde que Cepillín había sido intubado, cuando él decidió partir de este mundo. Este fin de semana, su salud se había visto muy deteriorada. A él lo tuvieron que ingresar a terapia intensiva por neumonía e insuficiencia cardíaca. Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, nació un 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León. A pesar de que había sido odontólogo por profesión, su vocación de payaso surgió poco a poco. Él comenzó a pintarse el rostro de payaso para que los niños disfrutaran de ir al dentista y poder sacarles una sonrisa. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar al gran artista, al payasito de la tele que ha pasado de generación a generación, Ricardo González, mejor conocido como Cepillín. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.